Interjet Interjet dio a conocer que dejará de volar a partir del 1 de noviembre desde la Ciudad de México hacia Reynosa, Aguascalientes, Malteche, La Paz y Minatitlán. El amparo en contra de una posible extradición hacia los Estados Unidos de América para el exgobernador Eugenio Hernández fue rechazado. El cónsul de los Estados Unidos en Matamoros Otto Hans Van Melsen confirmó que agentes estadounidenses trabajan en coordinación con las corporaciones policíacas de la ciudad. La Dirección de Protección Civil de Tampico recomienda tener la mayor precaución posible con el uso de veladoras en los altares de muertos. La Secretaría de Turismo de Ciudad Madero llevará a cabo la limpieza de 4 kilómetros de la playa norte de Miramar. Hasta en un 300% se incrementa el flujo vehicular en las carreteras de Camaulipas durante el periodo vacacional de Sembrino, informan Los Ángeles Verdes. El expresidente del gobierno catalán dijo en una comparecencia en Bruselas que no está en la ciudad para pedir asilo, sino para denunciar el déficit de democracia en España. La Dirección de Protección Civil de Tampico La Dirección de Protección Civil de Tampico